Bueno chicos, me acaban de pasar un video que, jejeje, mamadera, dije, vi los primeros 5 segundos literal, dije, no, lo tengo que reaccionar, tengo que reaccionar para YouTube, espero, no creo que tenga problemas con YouTube, porque no muestra nada raro, pero, oh, what the fuck, amigo, what the fuck con el juego este, así fue lo primero que vi, dije, no, pues serio, que es esto, claro, y ahí me di cuenta, que era un ataque, o sea, y es literalmente un ataque, por lo que veo, es un juego de turnos, que creo que me pasó el nombre, lo tengo acá en el teléfono, que se llama, yo te digo, Brain Dust, ¿puede ser? Brain Dust, o algo así, jejeje, es literalmente un ataque, boludo, o sea, o sea, cada vez que hace, o sea, cada vez que haga el ataque, ¿va a hacer eso? O sea, los que hayan jugado este juego, ¿es así? ¿O es solamente, tipo, eso lo puedes desactivar? Porque si todo el tiempo va a estar haciendo esa animación antes del ataque, tipo, la batalla debe durar, no sé, dos horas cada batalla, pero, what the fuck, boludo. La típica loba. Esto es muy fuerte, boludo, esto es muy fuerte, yo no creo que yo tenga ningún problema, ahora, por lo que vi, lo poco que vi del juego en internet, es un, estos juegos gacha, yo no sé jugar juegos gacha, no, 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 creo que jugué dos juegos gacha en toda mi vida, que fue el Punishing Grey Raven, que estaba bueno, y después hace poquito el Wuthering Waves, que lo jugué un tiempito, y después ya no lo jugué más, salió el, el Tron and Liberty y no lo jugué más, pero... Tiene toda la, tiene toda la... Che, la siento un poco... ¿Vieron eso, boludo? Para un cachito. Bueno, la siento bien. Ahora el bicho, el bicho ese, tipo, le da una lameteada. Es muy fuerte, boludo. What the fuck con este juego? O sea, esto lo descargas así de free en el teléfono y, tipo, dale pa' delante. Los pajarines deben gastar un montón de guita en conseguir todos los personajes. Porque esto vos tirás en el gacha Y lo que te sale, te sale Y entonces debe haber, tiene una especie Asegurado o algo así Pero no sé, la verdad Este juego nunca lo jugué, lo vi y me pareció Re loco, ¿sabes a qué me vas a acordar? Al, este juego de Nintendo Va, que salió primero Nintendo y ahora está en PC El, ah, yo no me acuerdo el nombre Una Loli Está, la Loli no puede faltar Sí, la Loli no muestra tanto, está bien Porque si no ya queda medio FBI Ay, ¿cómo se llama el juego este, boludo? Bueno, ya me voy a acordar Bueno, este fue más tranqui Cuando dije Este fue más tranqui, de repente Tiene un culo corriendo en la cara, boludo What the fuck Ay, Dios, por favor Me está agarrando Me está agarrando calor, boludo Bueno Bueno Bueno, le pinto Al final le pinto La onda a Cyberpunk Bueno, este tuvo más tranqui Este tuvo más tranqui Las Lolis Las Lolis son más tranqui O sea, lo que es Loli Bueno, pero esta no era tan Loli Esta no era tan Loli No, no, no No hagamos trampa Uf Amigo, what the fuck Con este juego Con los personajes O sea Está bien Yo qué sé Deben hacer una banda de guita Con esto, seguramente Pero What the fuck, boludo Nunca lo había visto O sea, sé que hay juegos Que son Juegos no por Hay He visto unos cuantos He jugado alguno que otro No voy a mentir No voy a mentir Algunos son bastante graciosos Pero vos sabés a lo que vas Es un juego Es un juego no por O sea, es lo que es Y es lo que hay Y ya está Ahora, esto Yo tengo entendido que es un juego Que vos podés descargar de la Play Store Y jugar así Un random Cualquier Un pibito Quien sea Se descarga el juego Y juega así nomás No, no, no No es que está oculto O que no O que no Es difícil acceso No, no, no Está ahí Y Y rózalo Aunque no, a ver Rosar no rosa Porque no por no tiene nada Pero las imágenes Todo La movida Ah, mirá Hay personajes masculinos También, ojo Pero Son personajes masculinos Que no muestran No muestran Ah, ahí está Terminó el video Ah, era cortito Ese fue el final A ver Claro Ese fue el último personaje Bueno Yo qué sé Quería traer esto Porque Es una curiosidad Que me pasaron Y dije No Lo tengo que Reaccionar Pensé que iba a ser peor Pero arrancamos fuerte Por parte Se puso Potente a la mitad Y después bajó un poco el nivel La intensidad Mejor dicho Así que Nada Una curiosidad Me pareció raro Después le voy a investigar Un poco más al juego No, lo voy a descargar Para jugar Voy a ver qué onda A mí los juegos gachas Muchos no me gustan De hecho No me gustan No es mi No es mi No es mi estilo Así que Nada Espero que les haya gustado Bye Ah, suscribanse Bye Andra Andra Andra